Si yo te traje hasta el lugar en donde estás, es porque seguiré contigo hasta el final. Tienes mi apoyo y mi ayuda. Estoy quitando tu temor y te estoy llenando de seguridad. Los contratiempos que enfrentas son temporales. Pronto pasarán. Toma con calma los conflictos que encuentres. No te angusties cuando vengan los problemas. No te alteres. Hay cosas maravillosas en el mundo espiritual, pero no las puedes ver con tu vista natural. Debes de creerlas por fe. Estás rodeado de un ejército de ángeles valientes. Sus tambores rugen. Sus trompetas suenan. Marchan con firmeza cantando el himno de guerra. Jesús, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Toda rodilla se dobla ante su presencia. El poder de su sangre derramada rompe todas las cadenas. Bienaventurados, bienaventurados, vencedores, todos los que en él confían. Hijita, hijito, son tantos los prodigios y maravillas que encuentras en tu camino. Cada día me conocerás más y recibirás la sensibilidad espiritual para sentir y saber acerca de las cosas sobrenaturales que no puedes ver. Te las voy a revelar si guardas tu corazón con humildad. Te hablaré directamente a tu alma si atesoras mis palabras y las obedeces. Todo lo que yo te diga y todo lo que hago por ti es para que bendigas primeramente a tu familia, para que los guíes con sabiduría y para que ayudes a los que tienen necesidad de salvación y libertad. Nunca recibas la gloria ni la honra de nadie. Yo haré milagros poderosos a través de tus manos. Pero tú seguirás siendo humilde y sencillo. No tienes que publicar a los cuatro vientos las maravillas que hago contigo. Van a caer los muros, se te abrirán los caminos. Mi bendición también está sobre tus hijos. Ellos son tu prioridad. Háblales de mí. Que vean mi amor a través de tu carácter. No seas luz en la calle y oscuridad en el lugar más importante. Tu hogar es allí donde primero tienes que alumbrar. No te preocupes. No te será difícil. Ya has avanzado mucho y no has llegado hasta aquí para volver atrás. Muy pronto verás la bendición, tan hermosa, abundante y preciosa, que tú y tu familia recibirán. Obedéceme, créeme y si en verdad me crees, no dejes de orar. Escucha mi palabra. Ponte a tono con mi poder sobrenatural. Es aquí donde los milagros nacen y donde tú vas a triunfar. Te amo. No lo olvides. Amén. Después de compartir este video a tus contactos, deja tu nombre para orar por ti. Le pedimos a Dios que tu bendición llegue y te llene de felicidad. Así lo creemos y así será. Suscríbete a las notificaciones. Deja tu nombre aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!